¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, esto es un nuevo vídeo de Clash Royale, es otro capítulo más de los cofres de suscriptores En este caso es un capítulo de los cofres de misiones, vamos a abrir cofres mágicos de misiones, cofres super mágicos de misiones y cofres legendarios de misiones Para quien se nota en el canal, para quien no sepa que va a esta serie, este tipo de vídeos lo hago con clips, que son vídeos cortos que vosotros me enviáis En este caso son vídeos de cofres de misiones como he dicho ya, y por el momento chicos no me envíéis más vídeos de ningún tipo Ya tengo muchísimos cofres de misiones, muchísimos cofres de todo tipo, y ahora llegan los exámenes de la universidad en enero Y ya sabéis lo que pasa, que se me acumulan un montón, así que prefiero que no me envíéis más Como siempre voy a pedir una cifra de likes para que apoyéis este tipo de vídeos, este tipo de vídeos me lleva a hacer los 4 o 5 horas Y cada vez tienen menos apoyo y me estoy planteando seriamente el futuro de esta serie Porque tienen el mismo número de visitas y el mismo número de apoyo que un vídeo que me cuesta hacerlo una hora Y este me cuesta hacerlo 4 o 5, entonces pues si no lo apoyáis pues al final abandonaré esta serie Así que nada, voy a pedir 2000 likes y dicho esto, vamos con el vídeo Empezamos con un cofre mágico de Emiliano Contreras, un saludo para ti Gracias por este vídeo compañero, lo abre súper rápido, vamos a ver que le sale Todas las comunes que lo gustan ya, eso es muy buena señal, la mitad de especiales más o menos, ojo Todas las especiales, tenemos una pinta al cofre, 4 cañones con ruedas y viene legendario en este cofre mágico de misión Empezamos muy muy bien este capítulo de cofres de suscriptores de misiones Cofres de misiones de suscriptores, mejor dicho Y le sale un mega caballero para subir a nivel 2 Segundo cofre es de Azhar Lauti, es un cofre legendario, un saludo para ti Gracias por este vídeo, vamos a darle ahí un segundito que le entre al juego Ahí está, están 3000 copas Y tiene su cofre legendario ahí ya para reclamarlo Bueno, le faltaban 5 medallitas pero ya las ha conseguido Ahí estamos Y va a abrir su cofre legendario, vamos a ver que carta le sale Ahí sale el efecto como siempre Y le sale un chispita, vamos a ver si la tenía Sí que la tenía, le sirve para mejorar a nivel 2 Continuamos con un cofre super mágico de Guevara Villegalupe Un saludo para ti, gracias por este vídeo Ahí le están dando al juego, vamos a ver que le sale Ahí tiene ya casi para... Ah no, ya lo tiene preparado Acaba de recibir 5 medallas Y tiene para ver ahí su cofre super mágico de arena 8 He visto que era Vamos a ver, en torno a la mitad Todas las comunes están ya, la mitad más o menos No, todas las especiales están ahora Todas las épicas le salen 19 lanzarrocas Y viene legendario en este cofre super mágico Vamos a ver cuál es Es un tronco, la tendría No, no la tenía Así que la desbloquea Enhorabuena por esa nueva legendaria Tenemos por aquí otro cofre mágico de Daniel Braylovski Un saludo para ti, gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale en ese cofre mágico de misión 1100 de oro Como siempre va a salir oro evidentemente Dos curaciones Vale, vamos a ir contando un poquito Cinco especiales van ya 14 especiales, siguen faltando unas poquitas Vale, diría que están todas las especiales Todas las comunes han salido juntas Eso es muy buena señal Salen todas las épicas Y como veis parpadea bien el legendaria Vamos a ver, vamos a ver que legendaria es Tengo por aquí también apuntado que después hay una especie de sorpresa o algo así Así que lo dejaremos No sé lo que será Le sale en este cofre mágico un mago eléctrico para mejorar el nivel 2 Y vamos a darle unos segunditos Porque tengo por aquí apuntado que tiene una sorpresa después del cofre mágico En las misiones ahora le ha tocado un cofre legendario para... Para... Completar, que está muy muy bien Y ahí tiene el mago eléctrico para mejorar el nivel 2 Como he dicho antes Vale, pues no sé si la sorpresa será esto o qué No tengo ni idea A ver, vamos a darle unos segunditos más Y si no pues corto Vale, la sorpresa será esta Que le ha tocado una legendaria en cofre de coronas Lo ha pillado así de extremis Cuando parpadea Vamos a ver que legendaria le sale en este cofre de coronas Le sale un minero Y encima la desbloquea Seguimos con otro cofre legendario de DaniPro Un saludo para ti Gracias por este vídeo No se lo piensa Le da a abrirlo rápidamente Y le sale una princesa Para mejorar a nivel 2 Javi Oliva nos envía este cofre super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo compañero Vamos a ver que le sale Está abriendo rápidamente Yo tengo aquí apuntado que es un cofre de misión Así que supongo que sí Vale, le salen 21 espejos Y viene legendario en este cofre super mágico Vamos a ver cuál es Es un minero ¿La tenía ya? Sí, sí que la tenía Le sirve para mejorar a nivel 2 Como veis sí que era un cofre de super mágico Porque le ha salido después Y en este cofre de coronas no sale nada Una lástima Kevin López nos envía este cofre legendario Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale Ahí está como siempre el efecto Y vamos a ver que legendaria es Es un chispitas ¿La tenía ya? No la tenía Es una carta legendaria que desbloquea Así que felicidades compañero Vamos ahora con un cofre super mágico de Nico Ores Zuck Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale en este cofre Ahí lo tendrá preparado Ahí estamos Cofre super mágico de arena 10 Y ahí lo abre Bueno, como siempre vamos a empezar con oro 6200 64 bombarderos Vale, faltan todavía Todavía faltan cartas comunes Siguen faltando cartas comunes Vale, ahora están todas las cartas comunes Ojo Vale, y todas las especiales Todas las épicas Si viene legendaria, chicos Vamos a ver cuál es Ahí viene el efecto Como siempre también Y le toca Le toca un chispitas No sé si lo tendría o no Sí que lo tenía Pero bueno, le sirve para mejorar a nivel 2 Lucas Camilleri Nos envía este cofre legendario Un saludo para ti Gracias por este vídeo Lo abre rápidamente Y le sale Un dragón infernal Que desbloquea Justin nos envía este cofre super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo Ahí completa las medallas que faltan Como veis Se la van a dar ahora mismo Ahí estamos Y es un cofre super mágico De arena 6 solamente Así que Si le sale legendaria Mucho mejor Sí, han salido 11 príncipes Y le sale legendaria En este cofre super mágico De arena 6 tan solo Vamos a ver qué legendaria es Le sale un chispitas Que no sé si la tendrá o no En este caso No la tenía Desbloquea una nueva legendaria Tenemos otro cofre legendario Por aquí chicos De Thiago Sanchón Un saludo para ti Gracias por este vídeo compañero Vamos a ver qué te sale En ese cofre legendario De misión Ahí le completa Las medallitas que le faltan Que eran 5 Si no he visto mal Ahí estamos Vamos a ver qué le sale Ahí viene el efecto Como siempre también Vale Vamos a ver qué legendaria es Es un mega caballero No sé si la tendrá o no Vamos a verlo Ojo ¿Qué pasa? Desbloquea el mega caballero Bueno pues Me alegro un montón Por los suscriptores Por vosotros Que desbloquea legendarias Totalmente gratis En misiones Y en cualquier otro cofre Así que Enhorabuena a todos Vamos con otro cofre mágico Más de misión Es de Andrés Mauricio Cárdenas Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver qué legendaria Quiere que le salga Te faltan bastantes legendarias Quiere una princesa Un mago eléctrico Un dragón infernal Quiere también una bandida Hay muchas Bruja nocturna Cementerio Chispitas Sabueso Pues cualquier legendaria Gratis es bienvenida Ya os lo he dicho muchas veces Ahí tiene ese cofre mágico De arena 9 Que va a abrir Vamos a ver 1050 de oro Vamos a ir contando un poquito 8 comunes Tienen que salir En torno a 60 70 comunes Así que todavía faltan Van 16 comunes Siguen faltando comunes Chicos 12 comunes más Siguen faltando aún Creo que ahora están todas las comunes Pero no Ahora están todas las comunes Y faltan cartas especiales Porque no ha salido ninguna Y faltan ahora las cartas épicas Vamos a ver cuáles son Le salen 3 guardias Continuamos con los cofres Este es un cofre super mágico De Fabricio Un saludo para ti Gracias por este vídeo Le gustaría que le saliera Un Un mega caballero Pero le faltan bastante legendarios Así que Cualquiera que sea Que sea nuevo Pues siempre está bien Y más si hay gratis Como en este caso Pues mejor 4 especiales 70 comunes Siguen faltando comunes Vale En torno a la mitad de comunes Todas las comunes están ya Todas las especiales Pero faltan cartas épicas Son 22 pecas Otro cofre mágico Que tenemos por aquí Es de Manuel Un saludo para ti Gracias por este vídeo Lo abre rápidamente Vamos a ver si tiene suerte Y le sale alguna carta legendaria Todas las comunes Creo que están ya Ojo Faltan especiales ¿Verdad? Faltaban cartas especiales Y para terminar Han salido 3 espejos Tenemos un último cofre Super mágico De Mike Mike Longrep Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale Es 62 Espíritu de hielo 112 Creo que están Todas las comunes ahora No chicos Han salido las especiales Divididas Y como carta final Pues le han salido Un montón de barriles De duendes Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Como os he dicho La intro Los 2000 likes Pues intentad ir publicando Otro vídeo Más de cofres de misiones O cofres de suscriptores Lo que tenga preparado Y apoyad los vídeos Porque la verdad Que estoy viendo Que cada vez Hacenme los apoyo Y lo que os he dicho En la intro Que me estoy planteando El futuro de esta serie Así que nada Si os ha molado Dejad ahí un like Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Para más vídeos Recordad que podéis Seguirme en Twitter Y en Instagram Tenéis los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete!